Día no sé cuál Creo que es día 5 y nosotros estamos aquí preparándonos para irnos a nuestro nuevo destino ¿Dónde va a ser? Francia Ah, no se crean, todavía no Así que ya vamos por nuestras cositas Para ya prepararnos e irnos Esta es nuestra habitación Tenemos un tiradero Ya tratamos de ordenar aquí todo Pues ya como tomo todo, ya está Limpio el cuarto Más menos Más menos Tuvimos que optar por llevarnos esta Bueno, te vamos a comprar una maleta Sí, o sea, vamos a comprar una maleta en Francia Porque ya no nos cabe nada Y pues Y no sé si en Francia Ya sé, oigan, es que Ahora, o sea, aquí en Venecia compramos muchas cosas Compramos Y pues nada Ya nos vamos a agarrar el tren No compramos los boletos Así que ahorita los vamos a comprar ahí Ahí en la estación Sí Para irnos ya A nuestro siguiente destino En Florencia, ¿no? Sí En nuestro siguiente destino Florencia Ya estamos comprando nuestros tickets Y nada más ahí a las 11.40 Entonces Aquí, ¿verdad? No, así ¿Ah, ya? Ya ¿Qué tal los 12? 10 No, 11.40 40 Mira, está cambiando Estamos viendo ahora de dónde va a salir el tren Por la pantalla O sea, como si fuera 39.33 Aeropuerto Ahí vemos en qué terminal En qué ¿Cuál? 39.33 ¿Es ese? Sí Sí, aquí es 39.33 Sí Vean, aquí no está con barreras Allá En Roma Sí hay como barreras Escaneas tu ticket Y pasas Ok Pero aquí no Pero cuando te subes Este Pasa una señorita O un señor Y te revisa tus tickets Te los escanea Entonces En caso de que te equivocaste O algo Ahí lo tienes que pagar Sí o sí Entonces Pues por eso ellos no se preocupan Vamos a entrar aquí A ver qué se nos pega Una tienda de maquillaje Y cuando vivíamos en Holanda Yo compraba mucho Vamos a ver qué Oigan Se estaba cerrando la puerta Y ya casi se quedaba Este hombre afuera Vean Me enseña Dónde te pegaste Ay no No Yo me asusté Yo pensé que si no ibas a alcanzar Amor O sea Si yo alcancé a pasar Cuando se estaba cerrando Este hombre Se detuvo la puerta Ay no Y luego ya nos dimos cuenta Que solo traemos uno O sea No sabemos si se lo quitaron Si se le cayó Porque si salimos con los dos Y yo ando así sin maquillar Ahorita me voy a maquillar aquí en el tren Este Pues nada A ver si podemos descansar Nos marca que hacemos dos horas de camino Así que pues a ver cuánto marca Oigan estamos perdidos Literal Y es que ninguno dice para Roma Porque ninguno dice para Roma O sea ¿Aquí dónde es amor? Aquí Es Bolonia Estamos en Bolonia Pero O sea Ya no nos marcó De que para ir a Florencia O sea Compramos nuestro ticket Y todo para ir a Florencia Pero Cuando llegamos Cambió luego Volvamos a Venecia De nuevo Que iba de regreso Sí O sea Y ya no sabemos qué hacer Aquí está la estación Pero como que ninguno dice Que va para Florencia Ya vamos a llegar Cinco minutos Ya llegamos Llegamos Tenemos que bajar todas esas escaleras Con la maleta ¿Cómo? Ya las bajas ¿Las dos? Ay qué chompas No Yo esta y aquella Qué fuerte Qué fuerte el chompas Creo que tenemos que agarrar Ahora un metro Para la estación de Florencia Creo Ahí decían las pantallas Oigan Oigan Estamos en ceros No sabemos nada O sea Bien loquillos Así nos aventamos Y ahora no sabemos Cómo llegar A la estación Creo Llegamos aquí Pero no sabemos Qué onda Ahorita ya ni les platicamos Este Corrimos como locos Porque íbamos a perder el tren Sí Y tenemos que agarrar otro Pero No sabemos dónde Esos, ¿no? Sí tenemos que agarrar otro Pero No sabemos dónde El chompas ya Va a ir a preguntar ¿Qué, amor? No Oigan Ya tenemos mucha hambre Y todavía no llegamos Ya queremos llegar Por fin llegamos Ya hay que buscar el hotel Ya tenemos mucha hambre Unos cuatro Yvonne Damos uno Porque es fuerte Que a las siete Cierran todo Ok Este elevador está De locos Y es un elevador mini A ver Tengo un tres No cabemos Ay Está mini 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 Ya sé Ya entramos a la habitación Ya nos transformamos Bueno, yo Yo por eso dije Que yo Chompas Vamos ahora sí A comer Porque tenemos Mucha hambre Ya 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 sé Hambre Ya sé Hambre Ahorita acá Por la cuadra Que llegamos El Chompas Vio Como Boles ¿Ahora? Eran Boles Como Boles De los de Sushi ¿Pero no para acá? ¿Cómo es eso allá? Bueno, pero igual Ya estamos acá Ya podemos Dar la vuelta Ya estamos Más para acá Que para allá Vean Esto es Arizona Listo El Chompas Pidió uno Que nada más Le dio pulpo Y lo quiso Pero en realidad Tiene quinoa No le gusta Tiene garbanzo No le gusta O sea Vamos a comer rápido Chompas Te ves bien guapo Ya ¿Qué volteaste a la derecha? ¿Por qué? La chanera ¿Por qué? ¡Ay, payaso! No, volteaste a la derecha Y yo Yo aguantándome Dije ¿Qué es? Era maquillaje Oigan, hay policías Por todos lados Si no sabemos Que hubo Y como buenos Buenos mexicanos Queremos saber El chisme Como buenos mexicanos Como buenos mexicanos Queremos saber El chisme Porque hay muchas Calles cerradas Hay muchos tránsitos Un pitadero Ya la vuelta Hay muchos policías Y no sabemos Qué pasó Y nosotros Queremos saber Qué pasó Amor Amor Esto está hermoso Vean Qué hermoso Está esto Supongo que es una iglesia Pero está divino Más aparte Estoy aquí Pero vean Nos estamos tomando fotos Aquí Bueno El chompas Me está tomando a mí Y le vamos a pedir A alguien que nos tome Me quité poquito El blazer Está fresco O sea No me estoy congelando Pero sí Hace poquito frío Vean Aquí dibujan A las parejas No se parece nada Al muchacho Así nos dibujaron Al chompas Y a mí En París Todavía tengo ese cuadro Al chompas Le hicieron a nadie Todavía más El nerdo Lo tengo Vean Qué bonito Todo El chompas Me acaba de tomar Unas fotitos Siempre Bueno Sí Pero Más Tira ¿También se puede subir? Oh, sí En esta torre Te puedes subir Y ver Desde allá Desde arriba O sea Eso es lo que dice El chompas ¿Quién sabe si sea verdad? No, no, no O sea ¿Quién sabe si sea con escaleras O con elevador? No creo No creo Oigan Entramos a un Pandora A ver si había charms De Florencia Y vean Tenemos Que agarrar Nuestro ticket Para que nos atiendan Porque hay mucha gente Y está muy chiquito El chompas El chompas va a comprar Moles Sus meros moles Gomitas Ya salimos de Pandora Y ahora va a comprar aquí Oigan, ¿qué es esto? Ay, no, qué raro Ya salimos de comprar Las gomitas del chompas Que tanto le gustan Y vamos a caminar aquí Para ver las tiendas Y conocer como El centro Ya nos tomamos Dos colitos Dos Dos El chompas Ya me tomó ¿Quiere fotos hasta? Aquí somos los ustedes No se casen ¿Qué? No se casen Llegamos aquí A una plazita Que el señor Está cantando Por allá Está un apostol Acá el señor Que tiene público Acá este carrusel Acá estos modelos Vamos a seguir Explorando Floreno ¿Qué es esto? No, está bien Mira el David Con los ex de fuera Con sus compas El gran David Ay, como que el aire Me va haciendo para acá Y yo para acá Mira Y yo para acá Como que el aire Me empuja Vamos llegando aquí a Chanel Y nos pidieron reservación La cual no tenemos Y nos dijeron Que pues tenemos que esperar Y luego para que no tengan La bolsa Bueno, ojalá y si la tengan Vamos Ya llegamos Al hotel Porque no aguanto La pipi Y el frío Y todo Ya llegamos aquí Al hotel Por fin Este Ahorita vamos a descansar Un poquito A cargar los celulares Y todo Porque llegamos Y nos salimos Así rápido Y A salir a cenar Más tarde Bueno, si es que el chumpas Tiene hambre Porque Yo la verdad No Oigan Nos vamos a lucir Tomando este vino Brunello Que es el mejor Que tienen aquí Carísimo Por cierto De París Y lo que no nos guste Se lo llevamos a mi papi Que a él le encanta el vino Vean la hermosa vista Que tenemos Muy romanticones Muy romanticones Estamos en medio Romantic Oigan Ya se puso más romanticón En la cosa En la cena Y vean Con rosa Y todo Vean Vean cómo se forman Para comprar cigarros Bueno, tabaco Y son puros Ríos pubertos Puros pubertos Puros pubertos Y en la adolescencia Con nuestra cena romanticona Viendo a los niños Cómo se forman Para comprar Tabaco Y ya van como Tres gotas Que nos caen Más A mí me acaban de caer más Estamos esperando El segundo tiempo Que es La pasta Y la pizza Qué rico Ya nos trajeron la cena Gracias Nos cambiaron Ah No había agarrado La onda Nos cambiaron de mesa Porque sí Ya estaba lloviendo Fuertecillo Oigan Estamos escuchando Cantar El cielito lindo O sea Ni siquiera sabemos Quién Y por allá Escuchamos un grito Ahorita que el champas Dijo Uy Un grito mexicano Guau Cómo nos reconocemos En todos lados Pero ahí van para allá Pero ahí van para allá Como que se van a un karaoke Todos Oigan Aquí todos andan muy felices Y siguen formados Para comprar tabaco Vean Oigan Ya llegamos por fin Al hotel Caminamos ahí un rato Para ver Para ver Cómo se divierten Aquí Todo Este elevador Está mini 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 Ya llegamos Encansados Ya nos vamos a dormir Mañana no sé Qué destino Nos toca No tenemos ni hotel No tenemos hotel No tenemos destino No tenemos nada Así que Aquí irán viendo A ver A dónde vamos a parar 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 Gracias por ver el video